¿Por qué te has metido en esta o lo que te estresas en la anfitriona? No, pero es que no te puedo explicar lo que me deprime ir a la casa de mi cuñado. Es tremendo. Te juro que prefiero estar estresada acá en mi casa que ir a la casa de él. ¿Quién es? Ricky. Hola, pa. Hola. Te quedas re lindo el bestia, mamá. ¿Puedes creer que me acabas de llamar Ricky, que quiere pasar los saludos a la vida después a las 12? Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien. Están acá. No, feliz año. Seguramente. Sentate. ¿Qué haces? Feliz año. ¿Todo bien? ¡Feliz año nuevo! Felicidades. Vení a la mesa, no me dejes sola con tu familia. Ay, muy. I'm not afraid of all the reasons why we should have been trying. Hey, boy, would you make me up tonight? I get excited when I think I'm climbing into your eyes. ¿Sabes qué, Lu? Estoy con alguien. ¿Con quién? ¿Con Ricky? ¿Con Ricky? ¿Qué Ricky? Ricky, mi Ricky. Tu ex Ricky, sí. Me estás jodiendo.